hola bienvenidos hasta el web disfruta cocinando mi nombre es juan y hoy vamos a hacer una sencilla receta vamos a hacer un pan de calatrava que para ello vamos a utilizar pues para por ejemplo que tenemos del día anterior o podemos también en otros casos si quiere utilizar magdalena o cualquier otro otra cosa que tengáis en vuestra dispensa bueno pues vamos a empezar ya con nuestra receta vamos a echar nuestras a micro 200 mililitros de leche aunque después pondremos las cantidades para que la veáis y vamos a echar una rodajita de limón y lo vamos a meter en el microondas pero por muy poco tiempo solamente un minuto con la intención de que coja el sabor de la cáscara de limón ya hemos infusionado la leche para que tenga el sabor del limón ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar el azúcar y lo vamos a mezclar un poco tampoco necesita que tenemos mucho vale vale ahora le vamos a echar el pan y le vamos a echar la leche que que tenemos vamos a quitar la cascarita de limón le vamos a echar una gotita de esencia de vainilla un poco de canela molida y le vamos a echar unas almendras picadas que tenemos aquí que hemos reservado y ahora lo vamos a mezclar todo estamos usando la varilla de mezcladora y no las cuchillas vale bueno ya tenemos hecha la mezcla y ahora lo que vamos a hacer que lo vamos a echar en nuestro molde de tortillamaquilla bueno a ver yo ya le he untado el caramelo vale y solamente vamos a verter la mezcla ya lo que vamos a hacer meterlo en el microondas bueno ya lo hemos sacado del microondas y lo que lo hemos tenido ha sido tan solamente 5 minutos vamos a desmordar mirar qué bonito ha salido ha salido perfecto ahora lo que vamos a hacer que lo vamos a adornar con unas almendras fileteadas pues ya está listo nuestro pudding o pastel de calatrava muy fácil de hacer en tan solo 5 minutos en el microondas ya lo tenemos listo lo hemos adornado con unas almendras fileteadas eso también como yo digo siempre lo dejo al gusto del consumidor espero que esta receta os haya gustado que os sea útil que lo podéis hacer con un pan que tengáis del día anterior como ya he dicho o cualquier magdalena y así tener una receta de aprovechamiento fácil y rica bueno pues ya solamente me queda deciros que si no estáis suscritos a nuestro canal que se suscriban que le deis a like a la campanita para que os recuerde las próximas recetas que compartan por las redes sociales por facebook whatsapp instagram etc y que ya me despido hasta la próxima un saludo di kunstras de shafel de shafel de shafel de shafel de shafel Gracias.